Cinco de los seis candidatos a la alcaldía de Barranque Bermeja participaron del foro deportivo organizado por Alianza Petrolera. Es un buen recorder y nos activa la memoria y nos muestra realmente que tan importante, fundamental para la vida del municipio es el deporte. Me siento muy contento de ver como el deporte juega un papel preponderante en la ciudad. Felicito a todos los organizadores del foro. Lo necesita Barranque Bermeja porque es el deporte el mejor espacio, la mejor herramienta para recuperar a nuestros muchachos. Fueron cinco los temas, infraestructura, recreación, apoyo al fútbol profesional, apoyo a deportistas de alto rendimiento y apoyo al adulto mayor. Muy positivo este foro, se tocaron las áreas como fundamentales que tenemos plasmadas en nuestro programa de gobierno. Yo he venido insistiendo en que para mí el tema de deporte, cultura, recreación son la estrategia perfecta para rescatar a la juventud. Los candidatos tuvieron cada uno un tiempo para exponer las ideas en caso de llegar a ocupar el cargo de alcalde o alcaldesa. Yo le agradezco a Alianza Petrolera al que nos devuelva la esperanza y que nos permita trabajar en estos espacios de convivencia, de recreación, de salir adelante. Yo creo que esto más que un foro fue una fiesta en medio de esa pasión del deporte. Hoy los candidatos, los cinco candidatos que estamos de frente con el Alianza, que estamos de frente con el deporte en la ciudad, hicimos un pacto, un compromiso. El foro contó con la presencia de medios de comunicación, dirigentes y deportistas.